Julio César Gálvez y la bonita Tatiana Ajá, y volviste, tú no eras la que te habías ido y que para olvidarme Tú no fuiste la que apostaste a no volver conmigo Quisiste echarme un lado el camino y con palabras nadie tira al olvido No solo el fuego quema y deja huellas, no soy hielo y ni soy fuego y también dejo huellas Y así que, vuélvete a ir, engreída de mi vida, orgullosa de mi alma, orgullosa de mentira Yo sabía que eras de luna, yo sabía que regresabas, y así que, vuélvete a ir ¿Por qué me tuerces la boca? ¿Por qué me tuerces la cara? Lo que quieres es que corra alcanzarte como un loco y por mí te quedas guapa Tú no esperas ni un instante que a tu vida yo la detenga Creída no, creída, si lo piensas Si soñaste que tus pasos son mis pasos o son mis huellas Convencida no, convencida, sigue y sueña Y así que, vuélvete a ir, engreída de mi vida, orgullosa de mi alma, orgullosa de mentira Yo sabía que eras de luna, yo sabía que regresabas Jairo Andrés Lobo, e Isabel Cecilia Hernández Y mi Juliana, la conchillera papá Bonita, miña Juliana Y su papá, Francesa Ajá, ya está bueno Ahora por cualquier bobada ya que terminamos Si nos dejamos, nos dejamos Pero no pretendas Que yo siga en tu vuelo En lo alto Yo sin alas no pretendo A salir volando Mira que como vamos Mal andamos Yo lo siento Yo no juego al ratón y al gato Y así que, vuélvete a ir Engreída de mi vida Orgullosa de mi alma Orgullosa de mentira Yo sabía que eras de luna Yo sabía que regresaba Y así que, vuélvete a ir Porque me fuerzas la boca Porque me fuerzas la cara Lo que quieres es que corra Alcanzarte con un loco Y por mí te quedas guapa Anda fregando que mis ojos no ven otra Que te reemplace Confiada, confiada, confiada Confiate No te bajes de esa nube Que te lleva Y que te trae Bájate ya Bájate Que te caes Y así que, vuélvete a ir Engreída de mi vida Orgullosa de mi alma Orgullosa de mentira Yo sabía que eras de luna Yo sabía que regresaba La hija del flaco Lorena Isabel Rincón Uy, uy, uy